Ahora pues Vamos a continuarle al Mario Estamos en el mundo de los tubos Tubo, tubo, a ver En el mundo 1 Let's go A ver, se supone que aquí es el mundo De las tuberías, wey, así que Todos los pinches niveles van a ser En un laberinto A ver, cuidado con las tortugas ninja Porque aquí si, wey Viven las alcantarillas A ver, no hay nada aquí Hay que elegir uno, por aquí Pero pues Queda aquí, no hay nada, wey A ver, me va a morder esta madre No hay poderes, wey Joder pinche Donatello Por aquí, a ver ¿Dónde me llegas? No, por aquí no era Ay, hijo de tu pinche madre Vieron, es una trampa mortal esto Llegó el pinche Tortuguín Hay que saber elegir muy bien esta Mamada No, mames A ver Vamos a aventarlo aquí A huevo Me dan poder Pues es el nivel de las tortugas ninja, wey Porque pues pinches alcantarillas Y llena de tortugas, no? Ah, puta madre Le quería pegar Ah, hija de tu pinche madre Con cuidado aquí, wey No, ojo Ya me caigo Pinche madre Por aquí Por aquí Por ahí nada, wey Aquí, no mames Cuidado Ahí hay monedas, wey Pero no me quiero arriesgar Ah, que la verga Deja de caerte Aquí está Entonces sería por aquí, wey La única salida Aquí está No, mames ¿Qué pedo? La verga Órale Me tenían atrapado las pinches tortugas Métete ahí el tubo Por favor, pues ya, terminé A ver, lo que voy a hacer es No, espérate No me salió Esta madre No me salió, wey Quiero las cinco vidas Esta madre No me dejó agarrar vuelo, wey Nomás me dieron una Ni modo Pero aquí hay un premio Tores No me acuerdo dónde estaban, wey Honguito Ah, huevo Honguito Vida No me acuerdo Por aquí No Flor Pliega Bueno, lo intenté al menos Vamos por aquí A ver qué pasa ¿Dónde estoy? Ah, ya estoy Hay un montón de tubos, wey Pero estoy seguro que son Nomás así X Nivel 2 Otra vez El desierto A ver, vamos a ver si hay Si hay honguito Órale Aquí está tapado, wey A ver si No, no me deja entrar Aquí sí ¿Qué pedo? En el submarino A ver Aquí hay monedas, wey A ver Es nomás para ganar dineros, wey A ver si me voy por abajo A lo mejor pasa algo Mejor Veo con esta madre A ver Métete por aquí Ahí está A lo mejor me salté Muchas cosas importantes, wey Pero ¿Qué pedo? No mames Que me van a dejar Atrapado aquí, wey Eh, vayanse a la verga No mames, wey Pinches Trampas Vamos con la tortuga esta Ah, vete a la verga Y se quedó arriba, wey No mames Es como para hacer el camino Nomás, wey Aquí estoy No hay nada aquí No, no hay Aquí más Una vida Denmela, denmela Cuidado con la Con las flores de fuego Aquí Ah, la verga Ah, no seas mamón Espérate ¿A qué salió esa madre? Ah, hija de tu puta madre Con cuidado Que espérate Que se Eh, no Va a salir Sí, va a salir Métete rápido Eh, no se mete ¿Qué pedo? No se metí Al pinche tubo Wey No mames Como verga Si iba a saber yo Eh, voy a ser El honguido Pinche nivel Bueno mames Esto es el desmadre La verga Ah, sí putos Tengo poder Yo también Ah, espérate Cuidado No perder El poder Vieron Ahí estaba Se estaba muriendo Esa cosa Vale pinche Tortuga Pero Mátala Ahí está Ahí le hacemos El caminito Otra vez El caminito De la escuela Volándose a llegar Ahí está Ya Y nos regresamos De volada Aquí hay una vida Güey Así que Vamos a agarrarla De cuenta Que no me morí Güey ¿Qué pedo? Ya no salen Porque ahora tengo Poder Yo también A la verga Espérate Ah, no mames Ah, no mames Ah, la verga Es aquí seguro No, no es aquí Güey Aperen A tu puta Madre Güey Voy por aquí Güey A ver qué hay Güey Qué pedo Con esta madre Ahí está Güey La casa Del honguito Me regale Algo bueno Por favor Una flor No, una hoja Por después Vamos a pasar De volada Vamos a usarla Güey Para irme volando A la verga Mejor Qué verga Agarra esa madre Pinches Plantas piraña Güey No dejan De tirar fuego Ya se parecen Al pinche Ah, hijo De tu puta Madre Al del pinche Corredado De otra Dame Güey Con el fuego A ver De por aquí De volada Puta madre Dámelo Unguito Dámelo El pinche Unguito No mames Pinche Tortuga Güey Cómo le gusta Está Métete Rápido Güey Pinches Diez minutos Valiendo Verga En el mismo Nivel Güey No más Porque esta Madre Pero tengo La vida Aquí Güey ¿Dónde Está La La Planta Repete A la Verga A ver De volada Aquí Güey Es Es El pinche Reto Final Esta Madre Ay A la Verga No mames Está Ya Y todavía No es El final Güey Qué Pedo Está Al fin Ya no agarro La pinche Estrella Güey Me salen Puros Hongos No mames Está Ya Otro Tuvo Güey No mames Estoy Nivel Tres Güey A ver A ver Qué Pasa Güey Nonguito Una estrella Me dan Güey Como que Hasta Muy cabrón Esta Madre A ver Espérate Quiero un Honguito Y no me doy Ni madres Un poco Las tortugas Güey Aguas Qué pedo Güey Hay un chingo De tortugas En este Nivel Demasiadas Diría yo Verga No Que no salga El puto Laki Tú Güey ¿Por qué? Ay Hijo De tu Puta Madre No Güey Ya Correle A la Verga Ándale Puto Plástalo No hay Hongo Güey Del bueno No hay A la Verga Ay Hijo Ya sé Lo que voy a hacer Güey Aunque sea Trampa Me vale Madre Me la regaló La princesa Así que Vamos a usar La super P Con Viagra Para volar Todo el Día En los Vidrios Ni me Miro En la Pantalla Güey Pero No hay Pedo Invisible Güey Voy volando Ey No apareció Ah Ahorita va a aparecer Nomás Con que no me De pinches No me aviente Las Bolas Esas De picos Para arriba Güey Voy volando Bien Vergas Güey Volar Y Volar Está Allá ¿Dónde Estoy Güey? Está La Verga Vieron Güey Casi Me mata Ahí El Cuero No De ahí Tengo Suerte Otra Vez Güey Anda Muy Amoroso El Toad A ver ¿Qué me Sale? Hongo Ah Valió No Lo pude Conseguir Güey Tuve Sacado La Flor Aquí está El nivel Cuatro Güey Voy a Ser Mejor El Cuatro Que El Cinco Cuidado ¿Cuál Será El Verdadero Este? No Mames Acuático Y luego Con Pantalla Movediza Güey Que No Mames Y Este Pinche Pescado Me Va Querer Comer La Verga No Puta Madre Con Ah Hijo De La Verga No Hey Que Pedo Güey Estamos En Pinchis El Joven Esta Madre O Que Pinche Acuático No Veracruz Güey No Mames Toda La Pinche Armada Ah La Verga Güey No Mames Todo Con El Puto Pescado Que Te Traga A La Verga No Y Estas Pinches Calamares Ah Vete A La Verga Güey No Mames Están Bien Coleros Estos Mames Güey ¿Dónde Entras Por Aquí A La El Anarquista Que No Entra Por Enfrente Entra Por Atrás Métete Aquí Neta Güey Estos Niveles Nunca Me Acuerdo De Veros Jugado Porque Están Cabrones Muere Muere Tú Luego Que Solo Una Vez Los Jugu Güey Pero Hasta Ahí Ah La Verga Ya No Tengo Poderes Güey No Mames Quiero Pasarme Ese Nivel Para Llegar A La Casa Del Toad Güey Como Ven En estos Niveles Güey Puro Morirme Y Sin Premios Aquí Sin pinces Regalos Toma A la Verga Espérate A la Verga Explota Ahí está Güey ¿Cómo le hago Para llegar Aquí? Ahí está Tiene que Haber Ah Pinches Culeros No me Dejan A ver Un Hongo No hay Nada Que La Verga Pues Ya Empezaron Con Los Laberintos Aquí También Güey Ah Que La Verga Este Es El Castillo De Las Trampas Güey Estoy Seguro Aquí También Va Haber Una No Aquí No hay Parece Mario Maker Esta Madre Al fin Un Hongo Si Un Puto Honguito Por aquí Güey Porque Seguro Que Hay Otra Trampa A ver Como Chingan Allá Afuera Aquí Hay Otro No hay No No me Deja Pasar Güey Me voy a morir Porque se me Acaba el Tiempo Güey No Porque Me Me Maten Los Monstruos Aquí No Mames Hasta Una Vida Vamos Por Ella Me Fue La Vida Ahí A ver A huevo Hackerman Que Verga Ya que Hay otra Trampa A la Verga Matar Tortugas Güey El Pinche Pasatiempo Favorito De Mario Tiene Que Ser Por Uno De Estos Güey Está Muy Bloqueado Como Para Que Sea Casualidad Que La Verga Cuidado Con Este Güey Vamos A llevárnoslo Como Trofeo No Por Aquí No Era Güey Estaba De Pasar Por Aquí Que Vergas Por Por Acá Arriba Entonces Cuidado Güey No Sabemos Que Nos Puede Salir Aquí Bueno Una Vida Al Menos Está Espero 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 Por Favor Sea Esto Ya No Mames Está Ya Honguito Sobre Pues Ya hicimos Este Nivel Y nos Da Otra Vida Estamos Recuperando Después De Todo El Desmadre Sobre Podemos Agarrar Esto Y Ya El Regalo De Toad A ver A huevo El martillín Pa' Apedrear A los Pinchos Monstruos Aquellos Sobre Pues Acá Está Aquí Güey En el Siguiente Vamos A hacer Este Del Agua Que Casi Nos Mata Tipo Sobres